¡Suscríbete al canal! 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 de referencia aquí, en canales. Mario. Vale. Ahí va otra. Ah, claro. Sí, la precisión para engancharte. Eso sí lo entiendo. Sí que puede costar más con teclado. Es verdad eso. Sí que es verdad eso. Y te sale el BLJ con... Bueno, con teclado es más fácil el BLJ, de verdad. Pues debería pasarme a teclado para hacer el BLJ yo entonces. Porque lo que es con el mando soy una basura. Casi la cago. De hecho la he cagado, pero bueno. Vale, acabamos con Fortress. Vamos a Cold Cold Mountain. A ver si el puto Pingu no me jode hoy. Hijo de puto. Mario. A ver si no me jode el Pingu. El tiempo es una mierda, pero bueno. Yo que sé. Vamos a hacer un derrusteo ahí... ...rapidito. Y luego ya veremos a ver si vuelvo a mi pace normal de menos 4. Siempre me hace eso, hijo de puto. Bien. He agarrado el Pingu la primera. Vale. No está mal. Yo aprendí antes a pillar esta del búho por el otro lado con el salto de este pistol perfecto del canal. No jodas. ¿En serio? ¿Te sale eso? Si te sale eso, te puedes ir a la ruta de experto. Y bajar de 20. ¿Pero te sale consistente o te salió solo una vez? Porque si te sale consistente, te puedes ir a la ruta de experto. Mierda. Mario. Joder, Mario. Pues nada, luego sé. No me jodas. Nunca fallo en... What? Nunca fallo en esto. Su puta... Eh, yo nunca fallo en esto. Siempre lo hago la primera. ¿Qué coño me está pasando? Es este punto la referencia. No sé por qué lo estaba fallando tanto. Su puta madre. Creo que estaba pillando el punto de la derecha. Y por eso no llegaba. Me he confundido de referencia en un momento. ¿Consistente? Nada, no me lo creo. No me lo creo. Si no, ya está práctica. ¿Cuánto? Y esos pixel perfect. No me lo creo, no me lo creo. ¿Pruebas o no es verdad? Que también te ibas a comprar cierto ordenador y demás. Sueltan mucha trola últimamente. Es muy difícil esa mierda. Vale, ¿se viene el buzzer o no? No, no llegó. No llegó. Fuck, qué malo. No te caigas. Soy malísimo. Bueno, el PC te lo dije así ya. No me jodas. Hostia, soy malísimo. Joder. Está saliendo fatal esta. Pero bueno, este run hay que tomarlo como de rosteo. Haga el tiempo que haga. Es solo para recuperar sensaciones. Así que va a ser una mierda. Hostia, qué malo. Debería hacer long jump y long jump, pero ahí siempre lo hago súper conservador. Aunque este run ya está muertísimo, pero yo qué sé. What the fuck. Su puta madre. Qué malo. Vale, vamos a ver. Y el primer puesto es una locura. Casi me he comprado las puertas. Sí, en el 0 estrellas tienes que hacer el BLJ para saltarte todo. Y en el 16 es una locura también. Y en el 70 y en el 120 es una locura todo. Es una puta locura. Ten en cuenta que son gente que lleva 20 años runeando este juego. Sin parar. Así que son diosas. Las que hacen eso. Son puros diosas. Espera, espera. Yo había spliteado a Boozer. Ah, no. Está bien. Estoy perdiendo casi dos minutos. Pero bueno, ya que sé. Run de rusteo total. Súper mierda. Vamos a ver si gana algo de tiempo por aquí. Claro. Este juego tiene más de 20 años ya. Y fue uno de los primeros juegos que se ha peor runeado de la historia. Por ejemplo, Cheese, que es un World Record español de 120 estrellas. Empezó hace, creo que fueron 11 años a runear este juego. Hace 11 años. A ver, mira. Aquí en Chile son las 23.43. Aquí en España son las 3.43 de la mañana. Así que que vaya bien, Ice. Y muchas gracias por haberte pasado, loco. Venga, loco. Hasta mañana. Que vaya bien, loco. Voy a practicar la otra forma también. A ver si lo hago bien. Vale. ¡No! ¡Joder! ¡Hostia puta! Ya está aquí el buitre. Sus muertos. Qué puto mal. Más 1.19. Aquí choqueo algo porque he salvado 30 segundos. No me he metido, pero un poco. ¿Qué otra forma? Pues la que he hecho. Saltar por las alturas en vez de pillar la caja. Luego hay otra forma más, que es pillar al pájaro desde por la derecha. Ya va, justo en el borde. Me voy a quemar el culo y me voy a morir. Hostia, qué mala. ¡Jodas! Qué mal que lo he hecho. Yo ahora lo hago con la caja porque es más noob friend. O sea, hay menos posibilidades de cagarla. Yo antes lo hacía, también me lo aprendía así, pero... Ahora luego de la forma ultra fácil para no cagarla. De hecho, ahora para ver si lo recordaba, hacerlo bien y tal. Voy a follar la estrella, fuck. No, no la follé. 1.18. A ver si en Haze y Maze tengo algo de... de Time Save. Vamos a Haze y Maze City. Let's go. Me he equivocado, eh. Supongo que tengo esos 40 segundos de Time Save porque aquí se me olvidó splitear o algo. No sé por qué no se ha lanzado. ¿Qué? Le haría ahí un poco. Vengo a pasar las estrellas en las que hay que saltar por las paredes. Es un poco tricky al principio. Es una putada. Están jodidos al principio. Yo también fallaba mucho. Y sigo fallando mucho. Oh, what the fuck. Me morí. Casi. Joder. Ah, lo estoy haciendo todo horrible. Su puta madre. Qué mal. Joder. Un poco más al fondo. Qué mal, qué mal, qué mal. Vale, ahora toca Mips y... A ver si sale bien esto. Bien. Y ahora lo equilpeo. A ver si lo hago a la primera. Yo la primera vez que intenté Mips lo hice a la primera. Y luego... Cuando ya tenía más experiencia me empecé a fallar. No sé por qué. Es con la cámara más a la derecha. What? No sé por qué no ha salido ahí. Lo estoy haciendo muy lento ya. Esto me tiene que salir a la primera siempre. Ah, porque no estaba corriendo. Por eso no salía. ¿Qué? 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 No salía porque no estaba corriendo. Yo esto lo hago ya siempre a la primera. Pero hay veces que se me atasca. Hay veces que se me atasca mucho. Como ahora. Hace mucho que no lo hago. Joder. No me está saliendo. No, estoy demasiado lejos. Vale que hace un tiempo que no lo hago, pero... No debería ser para tanto. Creo que... Porque tengo que tener la cámara de Mario para hacer esto. Con la cámara de Lakitu no... Está demasiado al otro lado. No lo voy a agarrar. Nunca me sale tan lento esto ya. Sí. No, no. Nunca me sale tan lento esto ya. esto. Tengo que tener la cámara de Mario. Vale, he perdido un huevo de tiempo, pero lo hemos recordado un poco. Esta run está más que perdida, sep. Está perdida, sí. Pero bueno, era de rusteo. Hace mucho que no acabo un run entero, así que... Sí, recuerdo un poco el juego. Aparte, si hago BLJ a la primera, pues igual hago PB todavía. Hay que recordar que en BLJ pierdo cuatro minutos. Así que si hago BLJ a la primera, que no me va a salir, todavía podría hacer PB. Vamos a intentarlo, a ver. Con BLJ a la primera todavía hay esperanza. Hostia, he pulsado la B en vez de la A para saltar. Zorzen, más dos cuarenta y dos. Tengo que hacer a Bowser 2 perfect y el BLJ perfect. Una vez me salió a la primera. ¿Cómo? La idea. ¿El qué? ¿El BLJ? Esto debería hacerlo con longjumps. No sé por qué me he puesto a pelar al coso. BLJ me ha salido varias veces a la primera, pero nunca en... ... en un run aceptable. Oh, qué malo. Nunca en un run aceptable. Siempre que voy en un run bueno bueno, fallo el BLJ. No. Ahí está. ¿Te ponen nervioso o algo? No, el BLJ no se me da bien. O sea, me pongo nervioso en el Dino Crisis y demás, pero en este juego no, en este juego lo runeo de chill. En este juego lo que me pasa es que no me sale bien y pues fallo. Joder, un poquito más a la izquierda. Qué mal. Me he caído. Me he anticipado que flipas al... agarrarle. Y aquí voy a fallar. Tengo la cámara laleada. Vale. También le han zamado al Bowser. Yo suelo hacerlo bien, pero... Ahora se falló, también sé. Más dos cincuenta y cinco. Pues ya ni haciendo el BLJ, bien. Ya ni haciendo el BLJ, bien. Creo que choqué en el último Bowser, en el PV o algo, que me caí o algo así. Vale, vamos a probar. Nada, pero estoy en veintitrés y... Se supone que mi pace es para acabar el juego en veinticuatro, así que ya ni de coña. Pero bueno. Es buena práctica para derrustear, así que está bien. Y esto no me va a salir, así que F. Oh, sí. Vale, está el BLJ-1. El que me cuesta es el BLJ-2, que es el más fácil para... para todo el mundo. Vamos a ver BLJ-2. Me salió. Mi BLJ-2. Estoy en más siete. O sea que puedo hacer PV. Solo tengo que ser siete segundos más rápido. Así que con no caerme aquí... A mi me ha salido rápido el BLJ, será porque no estoy tan cansado. Joder, que mal estoy haciendo esto, de hecho. Aquí, con no caerme y tirar el Bowser bien a la primera, hago PB. ¿Quién dijo que el PB era imposible, eh, Fran? Lo dije yo, pero... Pero también, Fran. No tenía ninguna confianza en que me fuera a salir al BLJ medio rápido. Así que puede ser PB si no la cago en el Bowser. Cosa que va a pasar seguro. Cosa que va a pasar seguro. Puede ser... Nada, creo que con los tres lanzamientos del Bowser ya no es PB. Porque voy a tardar un rato. Pero casi, eh. Si no lo hubiera cagado tanto antes... Esto podría ser PB. Si no lo hubiera cagado tanto antes de esto. Estoy haciéndolo súper conservador porque no quiero caerme ahora. Tengo dos minutos para hacer Bowser, ¿me da tiempo? Si lo hago a la primera, yo creo que hago PB. No. Ya la he liado. Ya la he liado. Ahí va uno. Vamos que lo hago. Usa la fuerza. Estoy en ello, estoy en ello. Estoy usando todo mi poder Jedi. Let's go. No. Si. Let's go. ¿Queda uno? ¿Me dará tiempo? ¿Será esto PB? Es PB. Es. He hecho PB hoy, qué raro. Me salió el BJ bastante rápido. Es un PB mierder porque puedo ser cuatro minutos más rápido. Pero bueno. Tiempo. Veintisiete, veintiuno. Es una mierda de tiempo, pero gracias a que hice el BJ rápido, pues ahí PB. Si hubiera ruñado en mis tiempos normales, esto podría ser cuatro... Puede ser tres minutos más rápido. Pero bueno, está bien. Vale, gente. Ahora voy a ir al baño, voy a dejar los créditos enteros y vuelvo luego. No sé si... Hago otra de Mario o hago de algún otro juego, poniendo ahí lo que más os guste. Pero bueno, voy al baño y ahora volvemos. ¡No dos! No! No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Vamos a preparar una ceba muy delicada para Mario ¡Mario! Excelente, joven Padawan. Entras a la Orden Jedi muy pronto. Ahí estamos. Vamos a ver. Me falta bajarle al 24. Porque sé que puedo hacer 24, pero luego ya voy a tener que cambiar de ruta y aprender algunas cosillas. El boneclip y algunas cosillas para seguir bajando a partir de ahí, que todavía he sido muy novato, muy malo en este juego. Pero bueno, vídeo gratis para YouTube porque esto lo pienso subir. Así que GG's. La verdad es que no puedo hablar mucho ahora de noche y tal. Es muy tarde en España, es a las 4 de la mañana. Pero bueno, tenemos pibes, así que está bien. Ahora yo creo que el BLJ lo he hecho tan rápido porque tenía manos frescas, en plan... No he hecho... No me he viciado nada hoy. Entonces no he desgastado, como siempre. Me ha salido bastante rápido. Yo creía que... Bueno, el primero le he fallado 3-4 veces, pero el segundo... Me ha salido como a la primera, creo. O a la segunda. Normalmente es el que más me cuesta. Y casi me he quedado al borde, casi no lo hago. Pero bueno, se ha conseguido ahí. Me tengo que dejar la outro entera, pero bueno, como va para YouTube, yo la dejo entera. Toma por culo. Todos esos niveles que no hemos visto durante todo el run. Algún día, quizá, si se me pira la pinza, me hago un 70 estrellas, un 120 estrellas. Es una fumada, pero algún día, quizá. Tienes que aprender el boneclip y el búho mejor en Pagawan. Bueno, el boneclip es fácil, entre comillas, pero el búho está súper jodido. El búho está súper jodido. Porque ya no es que te salga el búho, es que te salga en el tiempo que te tiene que salir. Si fallas una sola vez el búho, es más rápido actuar y cogerlo desde abajo. Así que lo del búho es que hay que hacerlo prácticamente... Ya no solo el salto pixel perfecto, sino hay que hacerlo con la máxima velocidad todo el camino hasta llegar al búho. Porque si no es más rápido pillarlo desde abajo. Así que... Ya no solo eso, sino aprenderme la siguiente ruta, que es un poco más complicada. Con Red Coins en Bowser 1 y tal, que es la primera estrella. Gracias so much for playing my game o algo así. Dice, no, no me acuerdo, es que le fallan. Como mejor de no poder hablar alto. Me cuesta... Me jode la garganta no hablar alto. Actualmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.